Los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, en León, se han declarado en desobediencia estudiantil y se han manifestado en demanda del cumplimiento de la autonomía universitaria. Hoy por la tarde, los estudiantes se tomaron de nuevo las calles e inmediaciones del campus universitario para protestar en contra de las violaciones a los derechos humanos realizados por el régimen de Daniel Ortega y las irregularidades de las autoridades académicas estrechamente cohesionadas con el partido gobernante. Para conversar sobre este tema, nos acompaña vía telefónica Amaya Coppens, estudiante de quinto año de Medicina y líder estudiantil. Buenas noches, Amaya. Gracias por tu comunicación con esta noche. Buenas noches. Muchas gracias a vos. Amaya, las autoridades de la UNAM León anunciaron hace tres semanas la reanudación de las clases. Por otro lado, los estudiantes autoconvocados se declararon en desobediencia estudiantil y afirmaron que no asistirán a las clases en demanda del cumplimiento de la autonomía universitaria. ¿Cómo está el ambiente y la asistencia de estudiantes en el recinto de la UNAM León? Bueno, se declaró en desobediencia estudiantil y hemos visto que la situación en lo que son los recintos universitarios ha venido cambiando. Tenemos a los chavalos de los demás departamentos que todavía no se sienten con la confianza de regresar a esta ciudad, sobre todo con lo sucedido cuando la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua le cerró las puertas a los muchachos internos y sin preocuparse de lo que sucedería con todos estos chavalos que tuvieron que buscar refugio a medianoche. Y están los videos en esta ciudad de los chavalos caminando por la catedral buscando a dónde ir por la noche. Entonces vemos que la gente del departamento, sobre todo los que son de más lejos, todavía no se sienten con la confianza de regresar aquí. Se han acudido algunos chavalos, más que todo, y sabemos, hay pruebas de que bajo amenazas, tanto a ellos directos, algunos chavalos de aquí, de León, lo han llegado a buscar a sus casas. Y de igual manera, pues todos aquellos hijos de funcionarios públicos que todavía ejercen sus funciones están siendo obligados a asistir a clases bajo la amenaza de despido. Eso es lo que se ve y también las autoridades universitarias han jugado con las cifras de la asistencia para asustar a los chavalos y para presionar de esta manera a que estos se reintegren a clases. Realmente fue notorio el día de ayer que nosotros nos metimos en los diferentes recintos universitarios de que realmente la universidad está bastante vacía, aunque hay chavales acudiendo, no es para nada el porcentaje que ellos están diciendo y menos de la mitad del estudiantado está sin asistir a clases, de lo cual algunas facultades están completamente vacías, como es el caso de odontología y el caso de psicología. Los estudiantes también se han organizado para protestar en las calles. ¿Cómo han respondido las autoridades de la universidad? ¿Han sufrido ustedes represión, algún tipo de persecución o represalias? Sí, pues como ha venido pasando desde el inicio de esta protesta, hemos tenido intimidación por parte de la policía y en particular en esta semana, en lo que son las 30 marchas que hemos guiado hacia recintos universitarios, hemos visto que lo que son tanto policía como turba están en los alrededores y no nos permiten llegar a lo que serían los recintos. Y han cerrado las puertas de nuestra universidad en varias ocasiones. Y eso es porque nosotros aún somos estudiantes de la universidad, contamos con nuestro carnet y están diciendo que nos quieren, que quieren que reiniciemos las clases y aún así no están cerrando los portones. Vemos pues que hay la actividad policial alrededor de nuestras marchas que ha aumentado. El día de hoy nos siguieron durante las cuatro horas que duró nuestra protesta y no tuvimos pues en ningún momento libertad de los policías. ¿Qué otras medidas de represalias han tomado en contra de los estudiantes? Sí, desde el inicio sucedió esto. Inicialmente pues hubieron, realmente ahí en el sistema en línea buscábamos nosotros, que habíamos sido pues bastante visibles en las protestas, buscábamos nuestras notas y no aparecían en el sistema. En lo que fueron las siguientes semanas, pues quisieron excusar y decir que había sido un problema pues del sistema, pero era pues demasiado coincidencia que todos nosotros que habíamos estado en las protestas justamente no aparecíamos. Esto pues además de que han dicho de que todo aquel que no se presente ya en esta semana va a perder pues el derecho a seguir su carrera. Y de igual manera pues a pesar de que tenemos normalmente todo el año, todo el año pues escolar para retirar nuestra matrícula, están presionando con que tiene que ser de lo inmediato, si no pues vamos a aparecer como ya como repitente. Entonces pues de esa manera están queriendo asustar a los chavales y de igual manera aumentando las cifras de asistencia para que piensen que realmente somos la minoría los que estamos faltando. Pero pues eso y ayer lo pudimos constatar que no es como está sucediendo. ¿Hay presencia de policías o paramilitares en el recinto universitario? Bueno, dentro de lo que es el recinto universitario, el día de ayer, claro, hay jóvenes y ellos habían sacado un comunicado en el cual decían que se estaba formando una fuerza de seguridad para mantener el orden y la seguridad dentro de la universidad, lo cual pues indicaba claramente que estaban pensando en militarizar lo que es la universidad. Y pues según nuestros estatutos, la policía no puede entrar en ninguno de los recintos si no es con una autorización escrita de las autoridades. Sin embargo, pues el día de ayer que nos encontrábamos dentro del campus médico en uno de los recintos, tuvimos pues a los policías rondando en la entrada y a los lados de la universidad en una clara amenaza pues a nosotros que estábamos protestando. De igual manera se nos informó que estaban policías ingresando, no los pudimos constatar porque estaban detrás de la universidad y pues hay una pasada entre la carretera y el recinto. Pero pues estaban claramente esperando y mostrándose ahí para amenazar a todos los chavalos pues que protestamos en el recinto. ¿Cuáles son algunas de las arbitrariedades más notables que han hecho las autoridades de la universidad desde el inicio de esta crisis? Bueno, creo que realmente y la razón por la que iniciaron las protestas aquí en León y que emprecieron más a la población fue el hecho de que intentaran obligar a los muchachos que dependían más de nuestra universidad, como son los muchachos pecados y los muchachos internos en la universidad, a que fueran a golpear a los viejitos, a que fueran a golpear a los viejitos y a todas las personas que estaban protestando contra la reforma del INSS. Entonces, eso pues fue lo que comenzó y de igual manera a los muchachos que no quisieron protestar pues realmente están los videos de las amenazas que se les hicieron y también pues de las amenazas que les hicieron y después de obligarlos a refugiarse en otros lados porque no querían ser parte de lo que estaba sucediendo con este régimen indicatorial. En las últimas dos semanas se han reportado despidos masivos de docentes y médicos de la UNAM León. ¿Cuál es la situación que viven estos académicos? ¿Por qué los han despedido? Bueno, realmente no se les dio ninguna justificación y las cartas de despido son totalmente idénticas y ninguna de ellas se da pues ninguna explicación en lo absoluto. solamente se dice, bueno, vamos a prescindir, vamos a prescindir de usted y nada más. No se ha dado pues ninguna explicación y estamos hablando de despidos en los hospitales, pues desde enfermeros hasta doctores pues especialistas. Estamos hablando que se despidió al único oncólogo de la región sin ninguna justificación en lo absoluto. Y pues estamos hablando de personas, de doctores con años de experiencia, con años de trascendencia pues en lo que es aquí en la ciudad y pues dejando en su lugar a doctores totalmente incompetentes como lo es la directora pues del hospital, la doctora Judith Lejarza, la cual pues se mostró incompetente desde el inicio y violando claramente pues lo que es el juramento que tenemos como médicos al momento de cerrar las puertas del hospital y negarle la atención a los muchachos heridos durante los ataques que se hicieron en León. Amaya, ¿cuál es la situación del campus médico? ¿A qué tipo de especialistas han despedido? Bueno, en lo que es personal docente se cortó totalmente a los que eran los profesores horarios de la universidad. Se despidió pues absolutamente todo. Y en lo que es las restricciones pues igual están todos amenazados pues de que no puedan ser vistos en marcha. Esos son los que están claramente. Se han despedido pues igual a varios docentes de la universidad y han obligado pues a los que quedan a aparentar lo que es la normalidad. El día de ayer pues nos comunicaba un docente que la indicación era que debían de dar clase aunque solamente hubiera una persona pues asistiendo a las clases, lo cual les parecía pues ridículo. Y pues de igual manera pues saben y creo que todos como estudiantes sabemos que no vamos a tener una educación de calidad si todo lo que se perdió en cuatro meses pues quiere meterse en la hora, lo que queda del año. ¿Cuánto tiempo más están ustedes dispuestos a continuar en Desobediencia Estudiantil? Pues nosotros estamos dispuestos a seguir hasta que se acceda pues a escuchar nuestra demanda y hasta que se dé respuesta pues a lo que nosotros como estudiantes estamos pidiendo que va acorde pues realmente a la ley, va acorde a nuestros estatutos. Nosotros lo que pedimos es que se garantice pues el cumplimiento de los estatutos. Estamos hablando pues de lo que son cambios en autoridades universitarias desde lo que es la rectoría porque estamos hablando pues que desde nuestra rectora ya se está incumpliendo los estatutos, nuestra autonomía pues universitaria. Porque ella además de ser rectora, ella es diputada suplente del Frente Sandinista, pues lo cual va en contra de nuestros estatutos que dicen claramente que ninguna autoridad de nuestra universidad, nuestra rectora pues en particular, puede ejercer además de rectora, otro cargo público. Estamos hablando que no es cualquier cargo público, estamos hablando que es una diputada suplente del Frente, lo cual va en contra igual de nuestra autonomía universitaria. Entonces estamos pidiendo desde eso a cambio de nuestras autoridades estudiantiles que realmente desde hace años han sido manipuladas por el beneficio de este partido y realmente son las mismas personas que llevan año tras año como dirigentes estudiantiles y que no han sido electos ni representan a los estudiantes. Entonces nosotros estamos dispuestos a seguir hasta que se escuche y aceptan reunirse con nosotros porque no lo han hecho y no han aceptado las diversas cartas que hemos enviado a rectoría ni han aceptado nuestras demandas de auditoría a diferentes autoridades de la universidad porque queremos saber qué es lo que está sucediendo en la universidad y queremos que se nos rindan cuentas como estudiantes. ¿Qué otras medidas de presión pretenden emplear para demandar a las autoridades académicas el respeto a la autonomía universitaria en Luzlan León? Bueno, más que todo y ahora seguir con lo que es la desobediencia estudiantil. Nosotros estamos, como dije anteriormente, pues estamos exigiendo auditoría y vamos a, estamos convocando pues igual desde un inicio a las autoridades estudiantiles supuestas a debates con nosotros para dejar en claro pues sobre diferentes temas de autonomía. También pues vamos a seguir con nuestra protesta dentro y fuera de nuestro recinto porque al final pues esta universidad es de los estudiantes pues y no pensamos dejar simplemente que las cosas sigan así porque las cosas no están normales y no se nos ha rendido cuenta como estudiantes. Gracias Amaya Coppens por esta entrevista.